¡Tan, tan, 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 tan! Esa es la musiquita que a ustedes les encanta, porque ustedes saben que cada martes tienen una cita imperdible con nosotros aquí en Pura Vida, porque hablamos de moda, y ustedes saben que uno de los días más importantes del año se está acercando y estamos hablando de las madres. Si usted no tiene ni idea, ¿qué tiene que ponerse su mamá? Y se preocupe, porque aquí tengo dos modelos que van a tener ropa espectacular, para aquella mujer que es moderna, segura de sí misma y que le encanta llamar la atención. Así que empecemos rápido con Anaí en pasarela. Anaí viene con unos pantalones espectaculares, esto es de la nueva colección y la más reciente colección de Cataleya. Cataleya es una tienda que tiene prácticamente todo lo que usted está buscando. Si está buscando unos pantalones que sean espectaculares para llamar la atención, simplemente salir con sus amigas al mall, de shopping, algo así, pues entonces yo les recomiendo a ustedes que se pongan estos jeans que están completamente destruidos en la parte de al frente. Es muy edgy, es muy moderno ahora, y eso lo vamos a combinar obviamente con una blusa que sea de una tela súper exquisita. Así puedes tener el balance de lo que es muy elegante con lo que es casual. Esto lo vamos a combinar con oro y con negro, igual que los zapatos, van a ver los zapatos y el collar están en la misma combinación de oro con negro. Así que es importante, ya saben, si quieres ponerte unos jeans que sean divinos, te los puedes poner, pero combínalos con algo que sea súper elegante para que puedas hacer un buen balance. Así que gracias a Anaí, ella es una de las mujeres más bellas también que hay aquí, y nos ha ido a representar en diferentes concursos de centámenes de belleza a nivel internacional. Así que seguimos entonces con Andréita, porque Andréita también trae otra opción que esté espectacular. ¿Ustedes les encantan los mamelucos? ¿Se acuerdan los completos? ¿Cómo le dicen aquí a estos pantalones así que son así completos? Porque entonces nosotros les llamamos mamelucos, pero aquí me imagino que serán enterizos en jeans. Así que si vas buscando algo que sea súper diferente, muy coqueto, y obviamente al mismo tiempo que sea fresco y juvenil, pues entonces aquí tienes esta opción. Esto lo vamos a mezclar con lo que es naranja, y vamos a usar las blusas transparentes en encaje, que es prácticamente como si fuera una lycra stretch en encaje, que se ve súper bien, y vamos a combinarlo con lo que son accesorios muy cargados. Si se fijan, el collar no tiene nada que ver con los jeans, ni nada que ver con el encaje, pero es una combinación que es bien diferente y bien nueva. Gracias, Adriánita, porque ellas van a presentarnos más cosas. Vámonos aquí rapidito, mientras tanto pasa esto, vamos a hablar de este estilo que me encanta. La blusa es espectacular, estamos buscando texturas que sean bien indiferentes, porque el corte básico obviamente ya está, es como yo siempre le digo a las personas, todo lo está inventado, la falda siempre va a ser falda, la blusa siempre va a ser blusa, y lo que tenemos que buscar ahora son las alternativas de las texturas. Esto lo podemos usar fácilmente para cuando ustedes tengan que ir a un evento por la noche, a un evento que sea elegante, no súper formal, pero sí elegante. La falda es una falda tipo bombillo, que es una falda que es bien ancha en la parte de abajo, en una tela súper suavecita, y se fijan, es una doble falda. Y lo que de verdad más me mata es el topcito. El topcito está todo bordado, y entre bordés y bordés van a encontrar unas lentejuelas doradas súper bonitas. Así que ya tenemos una opción aquí. La segunda opción que les voy a presentar es para algo un poquito más formal. ¡Sua! Y nos vamos entonces con el negro y rojo que están en encaje de aquel lado. Este vestido es especial.